Esto es Compact Game Minecraft ya nos ha mostrado cual es el segundo mob que vamos a poder votar en la Minecraft Live 2021 Pero ojo cuidado, no te vayas de este video sin enterarte de un detalle que han puesto en el artículo que describe este nuevo mob Así que ahora si vamos a comenzar con el video ¿Qué pasa compas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo, pues como bien he dicho, el segundo mob que vamos a poder votar en esta Minecraft Live 2021 Llamado Alive, o traducido al español, bueno si se lo he dicho bien en inglés, eso para empezar Pero traducido al español vendría a ser como Aliado, ¿ok? Así que, ¿qué características tiene este mob que puede que sea el favorito de esta Minecraft Live? Bueno, básicamente en la descripción de este nuevo mob, Minecraft ha puesto que si le das un artículo Reunirá más artículos iguales o similares que pueden encontrar y devolverte Esto podría ser un objeto de colección, algo que hayas creado o un bloque que hayas extraído Yo de verdad que estoy flipando con esa descripción que me dan O sea, me estás diciendo que si yo por ejemplo con el Silk Touch, o sea, el toque de seda Consigo por ejemplo un bloque de diamante, ¿este mob me va a traer más bloques de diamante? No sé, o sea, de verdad que es de locos, es de locos o si, yo que sé, como se muestra en el vídeo Si yo le tiro una galleta, pues bueno, si eso sí que lo sabemos, nos traerá galletas Pero sobre todo enfocado al tema de los bloques, si hay ahí un vacío que los jugadores de Minecraft Ahora mismo, sobre todo está la comunidad muy loca con este mob, sobre todo en concreto la rama de Minecraft técnico Porque de verdad que son muchas las preguntas que tenemos acerca de este mob Y claro, hay muchas posibilidades de cosas que sí que podría hacer o sí que no podría hacer, no lo sé El caso sigue diciendo que, bueno, pues este mob es un gran aficionado a la música Según nos pone en esta descripción y le encanta bailar Y dice que es muy práctico porque si tenemos un bloque de notas cerca, será ese sitio donde dejará este objeto Que haya cogido este ally, este aliado, ¿vale? Este mob Pero ahora sí gente, ¿os acordáis del vídeo anterior? ¿Os acordáis del primer mob que nos mostraron para botar en esta Minecraft Live? Que era básicamente el Glade, creo que se llamaba Bueno, ¿recordáis que en ese vídeo había una armadura de abeja? Y muchos en los comentarios de ese vídeo me dijisteis que, bueno, un trabajador, creo que era, de Minecraft Dijo que no hiciéramos caso del fondo, que no tenían nada que ver Bueno, yo no lo sé Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es que en este mismo artículo que habla del nuevo mob El ally, el aliado Dicen lo siguiente Y como puedes ver, es adorable Y tiene pequeñas alas de las que no estoy totalmente celoso En absoluto Madre mía gente, o sea Todo puede ser Todo puede ser Que en el tercer vídeo O incluso ya directamente En la Minecraft Live Nos muestren cómo sale Bueno, en este caso estaría Jeff Y también está la chica Que si no recuerdo mal Se llama James Me parece Ahora mismo no recuerdo el nombre Pero bueno, el nombre de la chica Recordáis que estaba abajo en la cueva, ¿verdad? Y tenía esa armadura de abeja Todo es posible que en el tercer vídeo Que seguramente salga ya mañana Nos encontremos a la chica Subiendo de esa cueva Con las alas puestas Bueno, la armadura mejor dicho De abeja Cosa que sería Una auténtica pasada A ver, tampoco es que vaya a ser algo revolucionario Pero obviamente sería algo que estaría súper súper guapo O sea, vamos a ver No sé gente que opinéis vosotros Respecto a este tema Pero bueno Entre sumidas cuentas Este es el segundo mob Que vamos a poder votar El ally De momento es mi favorito No sé cuál de los dos Que hay actualmente Es el vuestro Pero bueno Como digo Mañana nos podremos Podremos saber cuál es el tercero Y ahora sí Definitivamente Sabremos cuál de los tres Es el que vamos a querer votar Yo por aquí Voy a ir dejando ya este vídeo Espero que os haya gustado un montón Dejad ahí un súper like Que eso es súper importante también Y un comentario Como digo De lo que opináis Y ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!